Los bigotes de los gatos no son un complemento decorativo, son en conjunto con los demás pelos, sensores, antenas altamente sensibles, armas vitales que les permiten movilizarse y estar alerta, detectando desde el suave movimiento del viento hasta la presencia del enemigo que les acecha. Para estos mininos, la pérdida de sus bigotes y pelos sensores puede ser muy doloroso y desorientador, por esta razón es importante no cortarlos. Gracias por ver el video.